depresión depresión estás allá lo puede sustentar antes de jugar que eres depresión depresión el demonio rey que hace consulero se fueron todos lo puede sustentar antes de jugar quizá la verdad ok depresión que más de menos quedan por ahí escondidos en este hombre nombre de jesús de lo la verdad a un o que da uso abuso fue a vosotros fue uno de los que no sé que no se quería ir aunque postulado el número de jesús abuso abuso sale esa oscuridad de potas rodillas dentro de los vasos abuso llamó al demonio abuso abuso estás ahí abuso estás ahí abuso que pasó abuso que te ha entrado en este hombre ¿cuál es tu derecho legal? ¿cuál es tu derecho legal? no perdés eso dilo bióntico un no perdészego que clase abuso aicedo逃asta ok tú sabes que este hombre es de Jesucristo ahora, ¿no? tú sabes lo que significa eso, abuso ok ¿ya sabes lo que vas a hacer tú ahora? ¿no sabes lo que vas a hacer ahora? irte ya eso lo liberó ok recoge todo abuso, ok no deje ningún demonio en él ni esposa, hijo, ni ningún departo, ok fuera para siempre el nombre de Jesús, hombre, que libre ahora fuera de abuso para siempre hombre, que libre para siempre el nombre de Jesús ahora ahí llamo al número de Jesucristo, el demonio que es presente, el demonio de depresión ok, depresión estás ahí lo puede sustentar dentro del jugador, quizá la verdad, que la depresión depresión, el demonio de abuso se fue ya lo puede sustentar dentro del jugador, quizá la verdad que el demonio escondió por el abuso, mamá va por detrás de depresión que tema de mono por ahí, escondido por ahí ahí va de mono escondidos dime el nombre de los jefes nombre de Jesucristo de ellos yo soy ¿cómo? yo soy ¿todos de los jefes de todos ellos? sí ¿todos de la depresión? ok ¿Tú eres el ejemplo que están ahora mismo ahí? Sí Ok, depresión, ok Ahora vamos a ocupar tu reino, ok Tú checa de último ahí Todo tu reino, todo, ok ¿Sabes este hombre el nombre de Jesús para siempre? Ok ¿Qué es eso? Entonces, tú checa de último ahí El nombre de Jesús me enseñó Por hoy Ya fueron todos Lo puedes sustentar Antetro de jugador, de jugador, que es la verdad Ok Se están todo yendo Que se dan todos rápido de ahí El nombre de Jesucristo Ok Todos 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 Ya Jesucristo No se queda ni uno solo de ahí En el nombre de Jesús arrancado de raíz Arrancados de ahí El nombre de Jesús arrancado de ahí Son desprendidos en el nombre de Jesús Ahí todos Arrancados de ahí Arrancados de ahí Arrancados de ahí Todos en el nombre de Jesucristo Aunque de presión De pronto de presión ya no Ok Tu turno de presión Ok Tu turno Ok tiene que tener una palabra antes de una palabra que decir a la gente nada depresión de personas en qué país que tú manejas más de tu mamá reinos en qué país igual está unidos